Saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad con sinceridad en los cuatro ricos del mundo Hoy quiero ir a un tema hablando de la tribulación de Jacob porque estamos en esos tiempos cuando el hombre blanco nos va, nos estamos llegando hace tiempo cuando va a aplicar sus leyes y las leyes que estoy hablando estoy hablando de la ley marcial Y van a haber muchas tribulaciones en el mundo man y se están mirando hoy en día pero va a comenzar con Apocalipsis 13 y 16 y dice Y hacía que todos pequeño y grande, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca Si se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente man y de esa marca se está hablando del microchip Que viene siendo la marca de la bestia man y hacía que todos pequeños y grandes y ricos y pobres man Y la razón que este hombre blanco, el Edomita y Saúl quiere empujar esta ley es porque quiere hacer algo que se llama una nueva orden mundial man Que es que quiere que toda la gente esté debajo de su poder y para hacer eso tiene que tener todos implementados con un chip para controlarlos man Porque dice pequeños y grandes y ricos y pobres porque si continuaban en el verso 17 y que nunca pudiese comprar ni vender No porque ese va a ser el nuevo manera para hacer compras para vender Porque este hombre blanco va a deshacer del dólar no No porque hay mucha inflación En fin, si estoy usando la palabra correcta cuando el dólar ya no vale nada man No porque no tiene, no está valuado por el oro Solo es este papel no Y lo mismo que está pasando en Venezuela Hoy, desde 2016 Es lo igual que va a venir a América man Este hombre blanco Lo que va a hacer es implementar este microchip Y no cuando se caiga el dólar man Dice Y que nunca pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre Si porque todos van a ser mandatorios Tener este microchip No 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 Y mucha gente lo van a tomar, no Porque Ah 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 Si porque no la planebe comprar ni vender sin tener este microchip Teams ¿No? Ah la otra escritura es 3 y 10 porque eso eso del microchip va va a afectar el señor va a probar la fe de sus servientes, de sus profetas y lo que va a pasar es que muchos de los hermanos van a tomar este chip por causa de perder su fe porque tienen familias y van a ver que sin el microchip no van a poder dar de comer a su familia no y si lo van a hacer mandatorio como dicen acá dice 9 y 10 aquí o no 9 y 10 3 y 10 aquí lo voy a leer primero porque cuando has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré de la de la hora de la hora de la prueba que que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y esa prueba está hablando del microchip porque dice que los guardar de la hora de la prueba que he de venir sobre todo sobre el mundo entero y eso eso va a ser mundial ¿no? bueno dice ¿no? dice y este dice que por cuando has guardado la palabra y mi paciencia ¿no? yo también te guardé de la hora de la prueba ¿no? y es el electo va a guardar la paciencia ¿no? no no va a perder su fe cuando no ha comido en tres cuatro días ¿no? y no cuando sean encarcelados ¿no? por por negar este chip ¿no? estos unos van a morir ¿no? pero lo que no lo que me estoy lo quiero quiero traer el punto que van a haber días bien bien trabajosos está está por el electo está para el electo ¿no? en Jeremías 30 7 dice ¿ah cuán grande es aquel día hablando de los días posteros ¿no? dice ¿ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él ¿no? porque en el libro de Daniel habla que va a haber un día que nunca se ha visto en el mundo ¿no? y dice tiempo de angustia para Jacob pero de ella será liberado tiempo de angustia porque este hombre blanco tiene leyes que quiere deshacer de ustedes negros morenos y latinos americanos ¿no? y cuando traigan esa ley marcial va a haber mucha matanza aquí porque mucha gente ¿qué va a hacer? va a rebelar man y esos soldados van a empezar a matar man porque van a tener estrictas órdenes a los que se rebelan para ponerlos a la muerte man y en medio de eso van a haber guerras civiles man gente se va a levantar contra gente pueblo con pueblo man va a haber un desastre aquí en los tiempos que vamos a venir man y ir para atrás aquí en apocalipsis para terminarlo voy a leer de nuevo apocalipsis 3 y 10 por cuanto has guardado la palabra de mi pacista yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra man soy no tienes que meditar ustedes hermanos sinceros en eso man porque tienes que orar al señor que que te de mas fe que que tenga duro en esos días man la escritura dice que ha confiado en el señor y no y no no ha no ha no ha sido respaldado man no es por eso bueno hay que luchar hasta el fin y no la caída de este hombre blanco ya viene man la salvación para Israel ya viene igual man so con eso quiero terminar quiero dar toda honra y gloria y haup a shim y haushai no todo eso no es a los postos de gms y y salud a ustedes hermanos sinceros y con eso digo shalom no